Y es momento de conocer todos los detalles de la dinámica política con nuestro subdirector de noticias, Oscar Morales. Hola, ¿qué tal? La política es dinámica y en Noticias Telemedellín le estamos siguiendo el paso. Falta poco para que terminen los ocho años del gobierno Santos y por eso el presidente de la República no desaprovechó la oportunidad para pedirle a los nuevos congresistas que defiendan los acuerdos de paz. Pues recordemos, el electo presidente Duque ha dicho que le hará varios cambios significativos. Le digo a ustedes, congresistas y al próximo presidente Duque, cuiden la paz que están haciendo, cuídenla, defiéndanla, luchen por ella, porque es el bien más preciado que puede tener cualquier nación.